La Organización Panamericana de la Salud afirmó este miércoles que los casos de COVID-19 se han duplicado en la región centroamericana y además confirmó la existencia de la variante Omicron, que hoy por hoy ha tenido un impacto más leve en las hospitalizaciones y muertes que en otros momentos de la pandemia. En medio de esta alza de casos, los gobiernos centroamericanos en general no han impuesto mayores restricciones a la movilidad, aunque sí se han prohibido eventos masivos y están promoviendo la vacunación, que marcha a buen ritmo en una parte de la subregión. Panamá está logrando cifras inéditas de contagios por día. Los centros para la toma de muestras se han multiplicado en medio de una alta demanda y, por su parte, en El Salvador se han visto esta semana largas filas de personas en busca de una prueba para diagnosticar la enfermedad. Por otro lado, en Costa Rica, y como medida para atenuar la cuarta ola de contagios, entre el 11 y el 23 de enero, rige en el país una prohibición a la circulación de vehículos y la operación de comercios de atención presencial entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y aunque la variante Omicron se ha propagado de forma rápida, las muertes a causa del virus han disminuido significativamente. Por ejemplo, en Guatemala nos reportan un alza significativa de pacientes en cuidados intensivos o moderados. Asimismo, en Honduras, no obstante, son los países centroamericanos con mayor número de muertes acumuladas.